El Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel en El Salvador Estamos en la Catedral Basílica Reina de la Paz Ya vamos a hablar sobre ella dentro de poco Y otro de los lugares importantes es precisamente este portal El famoso portal de San Miguel Con un pequeño detalle de que está totalmente descuidado Y en otras áreas ya hasta se está cayendo allá al final Donde vienen acá estos amigos ¿Y quién es responsable? Pues me imagino que tiene que ser la alcaldía Junto con el Ministerio de Cultura Que le tienen que dar una restauración completa al portal Belleza arquitectura que nos mantiene acá San Miguel En este caso esta es la tercera iglesia que hubo en San Miguel Esta es la iglesia El Calvario Esta fue iniciada su construcción en 1770 Hasta el día de hoy pues se encuentra en perfectas condiciones Claro que se le ha dado restauración y mantenimiento Y eso siempre se logra amigos con voluntad Y con el buen deseo de que las cosas pues se mantengan muy bien Es un privilegio presentarles El Teatro Nacional Francisco Gavidia de la Ciudad de San Miguel Recuerdo yo bien chiquito que cuando estaba en ruinas este teatro Totalmente en ruinas Y gracias pues a la inversión que hizo el Estado Hace unos años Pues el teatro se encuentra restaurado totalmente Bueno y acá señores El ex cine Gavidia En aquellos entonces me imagino que muchos de ustedes trajeron a sus bichas A sus novias Y empezaron sus familias Donde pues me imagino que les daban sus besitos Porque antes era muy sano Quiero aclarar eso Así se encuentra el día de hoy Este es un bien protegido de San Miguel Este es el otro ex cine Este es el ex cine Barrios Pues hoy en día es una iglesia Así que está en muy buenas condiciones Bueno hasta con aire acondicionado lo tiene Pero lo mismo Tantas vivencias que tuvimos los migueleños Acá en estos ex cines Este es el otro Que este es el ex cine mundial Este pues hoy pues es un almacén Lastimosamente Lastimosamente lo digo porque Se tuvo que haber guardado como bien De la ciudad de San Miguel Para poderlo proteger Bueno esto es lo que queda Del ex cine Y por supuesto acá el reloj del campanario De la alcaldía municipal de San Miguel Esperando pues las bendiciones del señor De lo alto Para bendecir con obras A cada uno de los migueleños Y todo lo que le rodea Y todo lo que le rodea por supuesto Vean que es la majestuosidad De estructura Acá tenemos un Como les decía De la catedral metropolitana La primera piedra Esto fue Se empezó a poner en 1862 Imagínense Increíble Hace bastante Y ahí pues está el parque Guzmán Debajo Y en 1692 Recuerden que unos piratas Traían una virgen En una caja Que supuestamente venía para San Salvador Pero el burrito ya no quiso avanzar Y se quedó en el parque central Así que se decidió pues Cuando abrieron la caja pues Era una virgen Que no sabían de que virgen era Pero Decidieron dejarla acá En San Miguel Excelente Toma ya de fondo El volcán Chaparrastique Si no te has suscrito al canal Te invito a que lo hagas en este momento Te imaginas El 92% de todos los que me ven No son suscritos Y acá está la primera Iglesia Esta es la primera Que estuvo en San Miguel Que esta es la La Francisco de Asís La parroquia Francisco de Asís Este es del siglo XVIII Qué belleza Ahorita totalmente restaurada Por supuesto Se han invertido 150 mil dólares Para tenerla Acá Y aquí hay convento Entiendo yo Si no me equivoco Pues si no pues Ahí están las edificaciones Donde hubo mucho movimiento Del cristianismo Cuando San Miguel Fue fundado Acá tenemos otra Esta es la iglesia El Rosario Esta fue construida A finales Del siglo XIX Se encuentra Gracias a Dios En perfectas condiciones Recuerden que estamos Ahorita en el centro histórico De la ciudad de San Miguel Acá en El Salvador Linda la iglesia Antes era Ante el privado Pero después Fue Ya en 1902 Ya pasó a ser Parte de la población Y acá Tenemos La famosa Cancha Álvarez Que no Migueleño Jugó en estas canchas Ya sea básquetbol Y fútbol Hoy en día Pues Tiene un domo El cual Pues ya no se sufre De aquel gran salón Que nos caracteriza En San Miguel Donde Es Bien fuertecito Así que Hoy ya Más cómodamente Se realizan los partidos Acá en la cancha Álvarez Y aquí está Miren Donde yo les decía La edificación De estos Monasterios Vean Ahí se ve La Lo antiguo Desde la fundación Pues de San Miguel Lindísimas Estructuras Recordando Que ojalá Le meta mano Al portal Que está Enfrente De acá De la cancha Álvarez Porque Discúlpenme Los migueleños Se lo merecen Es hora De darle vida Así que Mi humilde Sugerencia Es que Realmente Invierta En la cultura De San Miguel Esta es la Cuarta avenida Norte La que va Hasta La alcaldía Fíjense En las estructuras Que hay En todo el recorrido Que vamos a hacer No va a ser mucho Pero Es lindísimo Recordándote amigo De que Si no te has suscrito A mi canal Lo puedas hacer Y de esta manera Tú me estás apoyando A poder seguir Creando contenido Que sé que Cuando uno está Fuera del país Esto nos hace vivir Nos hace recordar Nuestras infancias Nuestras familias Etcétera Así que Es importante De que Me apoyes De esa manera También En la descripción Del video Aparece un link De donaciones El cual yo ocupo Para poderme Desplazar A todo El territorio Nacional Ahí está el parque Guzmán Y ahí adelantito Había un pequeño Portalito Acá de frente La iglesia del Calvario Con una toma preciosa Esa es la segunda avenida sur Y por supuesto La alcaldía Imponente Completamente Acá en la ciudad De San Miguel Una belleza Una toma vertical De la iglesia El Calvario Y por supuesto Despidiéndome De cada uno De ustedes Estimados Suscriptores Acá con una Toma de retroceso Les agradezco Mucho Por haber Compartido Este momento Bello Y de bellos Recuerdos Gracias Porque Primero porque Me apoyas Y estás viendo Estos videos Muchísimas gracias Bendiciones Acá nos despedimos Con la Yo la considero La más bella De San Miguel Es la Medalla milagrosa Es una capillita Preciosa Por cierto Yo hice Mi primera comunión En esta iglesia Bendiciones 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 Gracias por ver el video